Lagarto, estamos acá en el centro para contarles, Lagarto, hace una semana pasó una gran tormenta por Córdoba y aún, aunque no parezca, en algunos sectores de la ciudad sigue trayendo grandes problemas, sobre todo en la zona sur. Yo estaba con el presidente del plenario de centros vecinales, José Luis Ábalo, porque están realizando una colecta para ayudar a toda esta gente que realmente lo necesita. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando. Buenos días, Lagarto. Sí, nosotros estamos trabajando desde lo que es el plenario de los centros vecinales de la ciudad de Córdoba. En esto que hemos denominado una jornada solidaria, porque queremos aportar un granito de arena desde lo nuestro, armar una colecta de lo que es agua mineral, leche, alimentos no perecederos. Sabemos que desde el gobierno de la provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Desarrollo Social, la Nación y el municipio están trabajando, pero nosotros, como representantes de los vecinos, creemos conveniente también aportar ese granito de arena para ver si podemos ayudar a nuestros vecinos que han sufrido esta inclemencia del tiempo. ¿Cuántos centros vecinales se han nucleado en esto? Nosotros tenemos la representación por la ordenanza de 1713 de lo que es todos los centros vecinales de la ciudad de Córdoba. Ahora estamos trabajando con los centros vecinales de la zona sur, Santa Rosa, Cabildo, Congreso, los Olmos Sur, que somos los que hemos tomado la iniciativa, y a través de esto queremos pedirle a los centros vecinales que se sumen junto a nosotros para, bueno, esta gran iniciativa que es recolectar algo para los vecinos que más lo necesitan. ¿Y cuáles serían las cosas que más necesitan? Y agua, en estos momentos, también mucha gente vive en Deleli, necesitamos agua, alimentos no perecederos, necesitamos leche. Tenemos pensado hacer una jornada mucho más grande también que es con una peña solidaria, tratar de ir articulando ya con distintos centros vecinales, una peña solidaria, bueno, para ver si podemos recaudar más cosas. Pues sabemos que la problemática sigue. Hay gente que todavía le faltan algunas cositas y nosotros, desde nuestra institución, queremos aportar ese pequeño granito de arena y colaborar con nuestros vecinos. José Luis, si ustedes están trabajando en coordinación con la gente de Defensa Civil, porque entiendo que la municipalidad, el propio intendente pidió a los vecinos que no donen las cosas en distintos lugares para no dispersar la ayuda, sino centralizar la ayuda de todos los cordobeses en Defensa Civil, así en Fructoso Rivera, al 1100. ¿Ustedes van a coordinar de alguna manera para que todo eso llegue así? ¿O esto es algo absolutamente aparte de eso? Nos gustaría colaborar, estamos para eso, para colaborar, pero no, esto sale una iniciativa dentro de lo que es la institución, el marco institucional, bueno, con representantes, en este caso, de lo que es el CPC de Villa Libertador, que es uno de los integrantes también del plenario de los centros vecinales, y bueno, junto con ellos queremos armar esto, pero estamos dispuestos a colaborar con todo. ¿Ya se sabe a dónde, a qué lugares tiene que la gente acercar esas cosas? ¿Puede ser a los CPC? En principio nosotros hemos formado lo que es la base nuestra, en el barrio Santa Rosa. Tengo acá la dirección, está la presidenta del barrio Santa Rosa también, justo acá al lado mío, María Cristina Navarro. La dirección es Las Peñas, de Avenida Arica, y tenemos un número telefónico también que lo queremos dar, porque sabemos que hay mucha gente que a lo mejor no se puede llegar hasta allá, y nosotros nos vamos a tomar el trabajo también de ir a aceptar las colaboraciones, y bueno, de ahí. Está en pantalla ahí el numerito de teléfono para que la gente lo pueda anotar. Bueno, gracias a la cartón. No, al contrario, gracias a ustedes, ojalá que tengan suerte con esta patriada de colaboración. Gracias, muchas gracias. Entonces la gente que quiera donar a barrio Santa Rosa, Las Peñas y Arica. Exactamente. Esa es la dirección. Bueno, muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias, Fernando, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.